Hola amigos, el día de hoy nos vamos a centrar en un aspecto que es crucial para hacer que nuestras imágenes sobresalgan. Hablemos del espacio negativo y como al fijarnos en él, nuestras imágenes van a resaltar. No sé si han escuchado pláticas entre fotógrafos, de repente usamos conceptos muy extraños. Hace unas semanas alguien me dejó un comentario en mis redes sociales sobre una imagen mía, en la cual me decía que el espacio negativo es tu amigo. Como por ahí me preguntaron, ¿qué es eso del espacio negativo? Pues decidí hacer este material. El espacio negativo no es algo que sea dañino o que vaya en detrimento de nuestras fotografías. Al contrario del espacio positivo, que suele ser el objeto principal de nuestra imagen, el espacio negativo es aquello que lo rodea, aquello que le da aire, que le simplifica y que realza al final nuestro objeto principal. Por ejemplo, tenemos esta imagen de Pelícanos Café Pescano. ¿Cuál es el espacio negativo? En este caso el espacio negativo es todo el cielo y el mar. Esto podría ser tomado como algo menor. Al fin y al cabo no es lo que estamos fotografiando, ¿verdad? Sin embargo, si tu mirada se distrae con algo que está en el espacio negativo, eso le quita fuerza, le quita fuerza a la belleza de la imagen y al mensaje que tú quieres expresar. No olvidemos que nosotros tenemos una visión binocular que vemos en tres dimensiones y además a través del tiempo. Esto no es así en las fotografías, ya que si tú ves tu imagen en la pantalla de una computadora o impresa, lo que estás viendo son dos dimensiones, aplanados, un momento en el tiempo en el que cualquier error que tengas o cualquier intrusión de algún objeto va a distraer tu mirada para siempre. Veamos un ejemplo en estas dos fotografías de garzas pescadas. Si ven la primera, lo que estamos viendo es una garza que no se distingue muy bien del fondo porque ahí hay un pedazo de vegetación flotando que pasó. Eso en tu mente tal vez tú lo puedas borrar, pero en la imagen queda. Veamos esta segunda imagen, la misma garza pescando unos momentos posteriores y cómo queda limpia del fondo. La cuestión para hacer que nuestra imagen funcione es irla simplificando, es ir dejando fuera todo aquello que no aporta en que sea una mejor imagen. Por ejemplo, si utilizamos un telefoto, esos objetivos muy grandes que solo toman un ángulo muy reducido de lo que estamos viendo. Esos objetivos tienen muy poca profundidad de campo. Entonces todo aquello que está enfrente o atrás de nuestro objeto principal va a quedar difuminado. Estas áreas difuminadas van a hacer que nuestro objeto principal sobresalga. Pero hay que ir quitando ramitas y cosas que se nos metan en nuestra visión. No quitándolas físicamente, sino moviendo nuestra perspectiva, nuestro ángulo. A veces por muy poquito, con 20, 30 centímetros que uno se mueva, uno puede quitar de la imagen esas ramitas molestas. Veamos por ejemplo estas fotos de la misma garza juvenil. Esta garza, si ustedes ven en la primera imagen, está como que metida en unas bolas blancas. Además de que tiene una rama por ahí en una esquina. Pero en la segunda imagen podemos ver como, habiéndome movido tan solo unos centímetros, pude tener un fondo que fuera verde, que no estuviera la rama tan prominente. Y entonces el ave sobresale mucho más. El espacio negativo no es un sinónimo de simplificar la imagen. El espacio negativo puede estar lleno de información. Simplemente que debe de reforzar al objeto principal, nuestro espacio positivo. Veamos por ejemplo estos dos casos. Este pollo de flamenco que está rodeado de plumas. Todas esas plumas son como flechas que están apuntando hacia la cabecita del pollo. Otro ejemplo, por ejemplo esta pluma de flamenco en la espuma. La espuma tiene muchísima información. Sin embargo, no nos distrae de lo que es el objeto principal, que es la pluma. Pero ir simplificando la imagen sí puede hacer que el espacio negativo vaya adquiriendo mayor importancia. Esto en un extremo caso nos puede llevar al minimalismo. Donde el espacio negativo está dando todo el ambiente de la imagen. Pero sigue habiendo un objeto principal, el espacio positivo. El espacio negativo funciona muy bien para hacer imágenes minimalistas. Veamos por ejemplo este flamenco arribando a la laguna. La laguna enorme en la imagen está completamente vacía de información. Y todo está apuntando a nuestro objeto principal, que es el flamenco. Veamos el caso de esta imagen. Un buzo ascendiendo con basura recuperada del fondo. En este caso, el espacio negativo es tan dominante. Es todo el entorno y da toda la ambientación al ese. El espacio negativo estará en casi todas nuestras imágenes. Pero hay que utilizarlo a nuestro favor. Esto quiere decir bajarle al ímpetu de querer tomar la foto e irnos. Nos invita a componer mejor nuestras imágenes y a buscar mejor los ángulos. Esto se va a traducir en imágenes que sean estéticamente más agradables y que transmitan mejor el mensaje que nosotros queremos dar. Bueno amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden que el próximo miércoles estaré en vivo por el canal de Mares Mexicanos. Ahí podemos comentar las dudas que tengan. Recuerden, esta es una colaboración de Zul Azul con Mares Mexicanos donde contamos historias desde lo más profundo. ¿Suscritos? ¿No? Ah bueno, pues píquenle a la campanita. ¡Padre o dos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!